hola corazones bienvenidos a mi canal soy encarna salcedo vidente y tarotista y hoy os traigo el horóscopo semanal vamos a comenzar contigo virgo virgo y como siempre vamos a ver todo lo que te va a suceder en el terreno sentimental en la salud en el trabajo y en la economía pero sobre todo nos vamos a centrar en el terreno sentimental virgo vamos a poner esto así para que no nos molesten mucho vamos a ver virgo comenzamos con el trabajo te recomiendo virgo que esperes hasta el final del vídeo que te voy a dar un número y un mensaje especial para ti virgo y el trabajo cierta confusión en el trabajo muchos de vosotros virgo pasáis a ausentaros del trabajo por temas de salud pero será muy poco tiempo vale virgo que estáis buscando trabajo en cuestión de días puede haber una oportunidad muy buena para ti y aunque te hablen mal de ese lugar aunque tú no lo veas claro ese esa oportunidad de empleo yo te diría que adelante que trae calma que trae serenidad los virgo que tengáis un negocio estáis como confusos con algo dentro de vuestro negocio estáis como que no avanza la cosa como debería de avanzar como que hay un engaño con algún tipo de firma y demás tenéis que tener cuidado si no voy a decir que no que todo contrato que vayáis a firmar virgo que tenéis un negocio tenéis que estar con los ojos bien abiertos vamos a seguir con la economía virgo virgo y la economía es momento de firmas es momento de ventas aunque tú no lo veas claro lo ves todo muy negro aquí tu virgo es pero es el momento de ventas muy muy buen momento después de mucha confusión no me salen grandes cantidades de dinero en virgo así que lleguen por otro lado que no sea algún tipo de venta o algo así no me salen grandes cantidades me sale como estabilidad en la economía eso sí lo que más marca es algún tipo de venta ahora sí virgo vamos a comenzar con lo que más nos gusta y os gusta que es el tema sentimental y vamos a comenzar con los virgo que estáis solteros hay mucha inestabilidad virgo hay inestabilidad hay pereza hay pereza hay un encontrarse a uno mismo o esta situación podrías estar pasando por ella ya en ese momento de querer encontrarte a ti mismo de estar en una zona de confort la cual no quieres salir que estás muy cómodo como estás bien y como que lo que venga pues si el universo el universo quiere que poner en tu vida alguna persona pues la va a poner ten en cuenta que desde prestar atención a tus sueños durante esta semana porque serán bastante premonitorios en cuanto en cuanto al amor se refiere vamos a ver qué más nos dicen las cartas virgo vamos a ver virgo que estáis solteros todo lo que estáis haciendo ahora de cara a futuro no muy lejano traerá su recompensa llegar a llegar a una persona a tu vida así pero no te puedo hablar de que llega esta semana o sea tú esta semana estás en un proceso de siembra de elaboración de comunicación con alguien o algo por el estilo entonces si tú comienzas una comunicación con alguien esta semana te podría decir que de cara a futuro esto podría llegar a buen puerto virgo vamos a ver podría ser un signo de agua perfectamente vamos a seguir virgo cambio para ti cambio estás en un proceso de cambio virgo interior si cambio interior no estás preparado de todas maneras para iniciar una relación estable ahora mismo entonces deja que fluya esta comunicación que llega con esta persona deja que fluya deja que las cosas se recomponga es una comunicación que te va a ir trayendo ilusión a tu vida todavía estás en una situación como que el pasado todavía como que no está totalmente fuera el pasado entonces hay que esperar un poco también te digo que como que esta persona que se comunica contigo tú en un primer momento piensas que tiene a alguien más o que está casada casado o algo así no entonces como que no te termina de cuadrar mucho y vas a estar como muy observador que haces muy bien si vas a estar observador porque te va a dar esta sensación esta persona porque tiene demasiada inestabilidad tú sabes de estas cosas que se hacen que dices es que no cuadra no es que porque me escribes en estos momentos y en otros momentos no no da señales de vida o a ciertas horas cosas así no que te hacen pensar que podría estar con alguien más vamos a ver seguimos virgo lo que empezará como un juego un juego así lo dicen las cartas llegará finalmente a digamos a algo más entonces pasaréis de conocidos amigos y de amigos a algo más este será el proceso de este de esta relación que se podría iniciar esta semana que es algo que va lento no te lo puedo pintar fácil o rápido porque no es rápido es algo que va lento bien date cuenta que es una persona que posiblemente esté recién separada o esté en proceso de separación o algo por el estilo bien esta persona aquí ya te están confirmando las cartas que no está con nadie que está en proceso de separación virgo vamos a seguir con los virgo que estáis casados que estáis en convivencia y los virgo que estáis de novios vamos a seguir con los virgo que estáis casados que estáis casados ocurrentemente y los virgo que estáis casados que estáis casados más en esta relación bien se está pidiendo algo más está pidiendo un avance se está pidiendo digamos una unión vale pero hay uno que está para atrás como que no lo tiene totalmente claro de dar un avance importante o de tener esa unión vamos a ver qué más hay una lucha interior aquí en esta relación pero también tengo que decir que llegan cambios positivos acaba una etapa de vuestra vida cambio de residencia para muchos de vosotros se virgo después de pasar muchas noches en velas después de sentir la traición de sentir que estoy haciendo voy por buen camino me interesa esta relación pues a raíz del cambio de domicilio o de vida o algo así es cuando digamos dejáis atrás una parte de vuestra vida y hay un volver a empezar no sobre todo mira los virgos que estáis de novio hay cosas que se van a dar hay cosas que se van a dar que es cierto que lo habéis pasado mal y los que no estáis de novio sino lo que estáis en convivencia y los que estáis casados habéis pasado una etapa jodida también entonces aquí hay un cambio de vida y digamos pero sobre todo sobre todo sobre todo a raíz de 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 una decisión de cambio para los dos vamos a ver qué más habéis estado a punto de la separación aquí dicen las cartas que muchos de vosotros habéis estado hasta con los papeles en mano para separación pero aquí como que se pasa esa etapa como que aquí tenéis los caminos abiertos en todos los aspectos también muy importante un cambio de trabajo en alguno de vosotros no sé por qué ya sabéis que estas tiradas son tiradas espejo igual esto no te está pasando a ti virgo y le está pasando a tu pareja bien triunfo para vosotros virgo que estáis en pareja marca un triunfo también voy a decir si ha habido algún tipo de infidelidad o algo por el estilo esto queda atrás bien aunque hay muchas cosas que deberían de aclararse sí deberían de aclararse hay uno de vosotros virgo que necesita saber la verdad de algo si tú piensas virgo que es el momento de que se de que eso salga pues pídele la verdad a tu pareja o que tu pareja te la pida a ti pero como que eso es necesario para lo que es terminar este ciclo para terminarlo de manera sana ya vamos a ver qué más ah tienes tenéis un futuro bueno tenéis un futuro bonito tenéis calidad de vida tenéis tranquilidad emocional que es lo que vais a conseguir a raíz de este cambio entonces yo no os puedo hablar de que este cambio que se vaya a producir o que vosotros vayáis a provocar sea digamos un cambio que debáis de acoger con miedo para nada es un cambio que os lleva a la tranquilidad emocional y eso es muy importante luego por otro lado de una petición aquí de uno de uno a otro hablando de una petición muchos de vosotros será casamiento muchos de vosotros será una prueba de amor muchos de vosotros será algo es algo muy importante si te lo digo virgo muy importante y muy positivo los que hayáis estado en confusión con el tema de los sentimientos aquí en las cartas que es hora de mostrar y de saber lo que se siente bien ya que vais a ya a tener claro que es lo que siente el uno por el otro virgo vamos a seguir ahora sí con la salud no os vayáis todavía que sé que os largáis corriendo cuando termina el amor dicen pues ya no me interesa es normal suele pasar no os vayáis chicos porque os voy a dar un mensaje y un número vamos a ver virgo tu salud virgo veo cierta dolencia como de la cintura para abajo bien entonces esto tú puedes dejarlo pasar cierto tiempo hacerte el fuerte cierto tiempo pero llegará un momento que tú tendrás que pasar por el médico en el virgo quédate con nuestro corazón no lo dejes vamos ahora sí a seguir con tu mensaje virgo todo lo que te venga esta semana toda información que te venga esa información que te trae fuerza que te trae avance que te trae cambios no pienses que todas las informaciones o todas las noticias que a ti te lleguen a lo largo de esta semana son una amenaza son cambios a veces hay que pasar hay que pasar ciertos cambios para llegar al triunfo y a veces los cambios no son los que queremos pero no nos queda de otra que cogerlos y luego no nos alegramos entonces toda información que venga esta semana toda noticia de cambio es porque es necesaria para tu buen futuro que virgo te me quedas con el número 7 para esta semana virgo ya me contarás cómo te van sucediendo las cositas miras ese número en google que seguramente tiene un mensaje precioso para ti nos vemos la próxima semana